Bien, vamos a tratar de hacer esta integral, que es una integral de lo que conocemos como integral inmediata. Es una integral del tipo arco tangente de x partido por 1 más x cuadrado. Y lo primero que hay que darse cuenta, si yo derivo el arco tangente de x, me sale 1 más x cuadrado. ¿De acuerdo? Y eso ya es una pista para pensar que la integral va a tener una forma de este estilo. Por ejemplo, si yo tengo una función elevado a n y derivo esa función, me va a quedar por la regla de la cadena n, por f elevado a x elevado a n menos 1, por la derivada de la función. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a usar para tratar de resolver la integral. Es decir, si yo tengo el arco tangente de x, lo derivo, me va a quedar 1 más x cuadrado. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, el arco tangente tiene que estar elevado a algún tipo de cantidad para que al derivarlo con la regla de la cadena me quede una expresión de este estilo. Es decir, la idea va a ser la siguiente. La idea va a ser la siguiente. Sería derivar, encontrar una derivada de algo que sería una función elevado a la n. ¿De acuerdo? Es decir, la trayectoria esta de aquí sería la integración y la trayectoria contraria sería... Bien, vamos a ver si la podemos hacer. Esto me va a quedar como un arco tangente de x que estaría todo elevado a la unidad partido por 1 más x cuadrado diferencial de x. Entonces, este arco tangente elevado a la unidad sería esta función de aquí. El 1 más x al cuadrado sería la derivada de la arco tangente y tendría que, de alguna manera, ajustar la n de aquí. ¿Vale? Entonces, claramente, la n, si n menos 1 es igual a 1, porque esto de aquí es igual a 1, entonces n va a ser igual a 2. Entonces, esta n, me hace falta un 2 aquí dentro y entonces lo que hago es lo siguiente. Multiplico y divido por 2. ¿Vale? Y no cambio nada. Y coloco el arco tangente de x que está todo él elevado a la unidad dividido por su derivada que es 1 más x cuadrado diferencial de x. ¿De acuerdo? Saco uno de los dos fuera y coloco un medio de la integral de 2 por el arco tangente de x. Me va a quedar exactamente esto de aquí. ¿De acuerdo? Pero claro, exactamente esto de aquí, todo esto de aquí, es exactamente esta fórmula toda de aquí. Es el valor de esto de aquí, elevado a el cuadrado, n igual a 2. Entonces, esto me quedaría de la siguiente forma. En un medio lo dejamos y aquí, sencillamente, le añadimos una constante c. ¿De acuerdo? Y esto de aquí será la solución al problema. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.